Pío, perdón que está lento, me interesa, ah, ya empezó. Perfecto, muchas gracias Luis. A ti, buen día. Buenos días a todas y a todos, vamos a comenzar ahora con esta sesión de este diplomado en las pruebas en materia electoral. El día de hoy y mañana, en las sesiones de hoy y mañana, vamos a ver algunos temas relacionados ya directamente con la materia electoral, cómo ya los tribunales electorales han revisado y han valorado en su caso cada una de las pruebas. Vamos a ver algunos casos también en particular que ha resuelto el tribunal electoral. Yo soy Darío Mora Jurado, soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Cualquiera de ustedes que quiera participar durante la sesión de hoy y mañana, pues con todo gusto lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden poner por ahí una manita, simplemente abrir el micrófono, señalarlo en el chat, como todos, como quieran, en cualquier momento de la plática. Pueden participar. Bueno, como les decía, primero hay que revisar en qué momento es cuando los tribunales electorales ya en la práctica tienen que revisar este tema de las pruebas, cuál es su finalidad y para qué nos sirven las pruebas, cuál es el sentido del sistema probatorio y por qué debemos de valorar de una forma muy específica las pruebas para resolver los asuntos. Ya verán cómo impacta este tema de las pruebas, obviamente, en la resolución de todos los asuntos. Entonces, bueno, para elaborar un procedimiento o para elaborar un proyecto de sentencia, cuando se tiene el expediente en un tribunal se tienen que realizar cinco puntos y estos cinco puntos que se tienen que realizar para emitir una sentencia tienen que ir uno por uno, pero en una misma secuencia. Por ejemplo, no podemos entrar al estudio de fondo del asunto si no hemos revisado los antecedentes o la jurisdicción. Entonces, hay que ir en la orden agotando uno por uno los puntos. No podemos pasarnos al tres si no hemos revisado el dos y no podemos pasarnos al cuatro si no hemos revisado el tres. Lo primero que tenemos que hacer entonces, cuando llega un expediente al tribunal, a cualquier tribunal, es revisar cuáles son los antecedentes. ¿Qué nos dice ese asunto? ¿De dónde viene ese asunto? Si es la primera instancia, la segunda instancia o, lo más importante, si es la última instancia. Si ya en un momento dado se valoraron y se revisaron las pruebas o si va a ser la primera ocasión, la primera instancia en donde se van a revisar y se van a valorar las pruebas. Porque acuérdense que los tribunales de segunda o de tercera instancia en su caso, pues se supone que ya tienen revisadas las pruebas por la autoridad de primera instancia. Entonces, ya no hay que volver a revisar las pruebas, ya no hay que volver a valorar las pruebas, pero en muchos casos llegan a la segunda instancia o a la tercera instancia y le dicen que se valoraron mal las pruebas o que hay algún tipo de pruebas que no se valoraron. Entonces, lo primero que hay que revisar para realizar un proyecto de sentencia es los antecedentes del caso. Ya estuvo el asunto quizá en algún instituto, ya estuvo el asunto quizá en algún tribunal de alguna entidad federativa. Y bueno, a lo mejor ya tenemos el asunto en un tribunal electoral federal, ya en una segunda instancia, revisando en su caso la sentencia que emitió el tribunal electoral de la primera instancia. Bueno, entonces, revisamos todos los antecedentes y entonces posteriormente ya pasamos a la parte dos. La jurisdicción y la competencia. Este es fundamental. No tiene en ningún caso revisar los siguientes puntos si no somos la autoridad competente o si no tenemos la jurisdicción. Acuérdense, este tema es muy importante. En materia electoral, la jurisdicción en nuestro país es especializada. Ojo, en pocos países en el mundo tenemos una jurisdicción electoral especializada. En la mayoría de los países, los derechos políticos se revisan y se protegen por los mismos tribunales que protegen otros derechos. En México no. En México, para lo electoral, hay una jurisdicción especializada. Acuérdense, en muchos países en el mundo, sobre todo en Europa, tienen sus propios tribunales constitucionales y después tienen sus tribunales internacionales, como el Tribunal de Justicia Europeo o la Corte Europea de Derechos Humanos, que revisan todas las materias. En México tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa todas las materias, a excepción, lo dice la propia Constitución, de la materia electoral. Cuando hablamos de la materia electoral, entonces ya no podemos hablar de juzgados de distrito, ya no podemos hablar de tribunales colegiados de circuito, y la Suprema Corte tiene por ahí una competencia en materia electoral. Pero todos los asuntos, en su mayoría, llegan a otra autoridad, no a la Suprema Corte. Entonces, esto quiere decir que hay una jurisdicción electoral especializada en nuestro país. Tenemos leyes electorales, tenemos tribunales que solo se dedican a lo electoral, y tenemos un tribunal electoral constitucional que es la última instancia en la materia. Eso también es muy importante. Las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueden ser revisadas por la Suprema Corte. Entonces, imagínense tener nuestra propia legislación, tanto en entidades federativas como a nivel nacional, nuestra propia legislación electoral, nuestros propios tribunales electorales, nuestras propias magistradas y magistrados electorales, y finalmente un tribunal constitucional. Y además está, obviamente, la autoridad administrativa, también específicamente para lo electoral, como somos institutos estatales electorales y el Instituto Nacional Electoral. Todo se refiere a la materia electoral. Entonces, en el tema de justicia, hay una jurisdicción solo para lo electoral que nunca se empata con la demás jurisdicción. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, va a lo electoral, pero en última instancia lo revisa la Corte, ¿no? Va a lo electoral y en última instancia lo revisa un tribunal electoral. No tiene competencia, insisto, la Corte, para revisar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí empieza el tema muy particular en nuestro país, que tenemos una jurisdicción especializada. Pues cuando llega un asunto a un tribunal, se tiene que revisar, pues si es materia electoral, es lo primero. No vamos a admitir un expediente, no vamos a revisarlo, y no vamos a resolverlo si no se trata de materia electoral. Ahora, ustedes dicen, pues es muy sencillo revisar si es materia electoral o no, no es tan sencillo. Luego se vuelve muy complejo, porque yo les pregunto, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Es un derecho humano? Sí. Es un derecho fundamental también. Entonces, si a mí como persona me vulneran mi libertad de expresión, ¿a qué autoridad acudo? ¿Al Poder Judicial Ordinario o al Juzgado de Distrito o al Tribunal Electoral o a un Tribunal Electoral? Vean cómo no es tan fácil definir la jurisdicción, porque en nuestro país, bueno, la libertad de expresión puede ser un derecho civil, puede ser una garantía individual, pero también la libertad de expresión puede ser un derecho político. Cuando es un derecho civil, pues nos vamos a la vía ordinaria. Cuando es un derecho político, entonces nos tenemos que ir a la vía electoral. Muy distinta la jurisdicción. Sí, adelante, Miguel Ángel, buenos días. Gusto en verte. Muy buenos días. Sí, en esta que estoy viendo del tema de la procedencia en materia electoral y verificar si es o no competencia de los tribunales electorales, yo vi un caso en particular donde a supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, pues los desligaron del INE porque aparentemente estaban afiliados a algún partido político, ya habían sido contratados, habían firmado su contrato y posteriormente los desligaron. Ahí, pues básicamente lo que se intenta es ir por la vía del JLI. Sin embargo, los tribunales electorales decían que probablemente no era materia electoral, sino que podría ser de una instancia civil por ser un contrato de servicios profesionales, el que habían firmado estas personas, o bien que tenía una cuestión laboral o diversa, y estuvo así como que en esa temática, hasta que ya la sala regional dijo que era jurisdicción en materia electoral, y al final se resolvió a favor de los supervisores y capacitadores electorales, pero dejó a salvo sus derechos por la vía civil para reclamar lo que era la indemnización por los pagos pendientes a estos supervisores electorales. Sin embargo, los desligó de la afiliación partidista porque se comprobó que ellos no estaban afiliados, le ordenó al INE que le repusieran todos los derechos violados o los subsanaran y sí dejó a fondo el tema de la indemnización por la vía civil. Exactamente, Miguel Ángel, qué bueno que toques ese tema, muy interesante. Y como les decía, podemos tener que sea la vía civil o puede ser la vía electoral, o como dice muy bien Miguel Ángel, se pueden agotar las dos vías, la vía política para el asunto relacionado con la materia político-electoral, y también posteriormente se podría agotar la vía civil para el tema relacionado con la materia civil. Por eso les decía, la jurisdicción es muy importante. Ahora hay que ver siempre qué están pidiendo en la demanda. A lo mejor en la demanda están pidiendo temas civiles y temas políticos. En la demanda electoral solamente se van a atender y se van a resolver los agravios relacionados con la materia político-electoral. Pero muy bien, como dice Miguel Ángel, eso no quiere decir que quede abierta después la vía para la materia civil y también puedan defenderse las personas en la vía ordinaria. Pero finalmente, fíjense, esos dos casos. El político va a terminar si nos agotamos todas las instancias en la materia electoral y el civil va a terminar si se agotan todas las instancias, pues en un colegiado de circuito, inclusive podría terminar en la Suprema Corte de Justicia, pero son vías distintas y lo más importante es que estas vías nunca se van a juntar. Lo político va a tener una resolución definitiva por vía del tribunal electoral y lo civil va a tener otra resolución definitiva por vía del Poder Judicial Ordinario. Por eso lo debemos distinguir. Y muy claro el ejemplo que nos puso Miguel Ángel. Muchas gracias porque aquí ya comprendemos claramente cómo hay asuntos políticos, cómo hay asuntos que no son políticos, y cómo inclusive hay asuntos que se pueden revisar en ambas vías, uno para resolver el tema político y otro para resolver el tema sí. Bueno, una vez que ya llegamos al dos, ya sabemos que la jurisdicción es electoral, entonces pasamos al tercer punto, la competencia. Ya que llegamos a lo electoral, hay que revisar quién es el competente, si el tribunal electoral local o en su caso si el asunto lo va a resolver el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces ahí hay que ver, acuérdense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una sala superior y seis salas regionales. Entonces habrá que ver cuál es la sala competente para resolver ese asunto. Son cinco salas, una en cada una de las circunscripciones del país regionales y otra sala regional especializada. Se llama especializada porque tiene relación o resuelve todos los procedimientos especiales a nivel nacional, que tengan que relacionados con radio, televisión, etcétera. Pues hay que fijar también muy bien quién es el competente. Ya sabemos que es materia política, bueno. Ya sabemos que es el tribunal electoral, muy bien, ¿ahora qué sale? Porque si no, no podemos seguir. A lo mejor yo soy la sala regional Toluca y este asunto le corresponde al especializada. Ah, bueno, pues va de regreso. Se va al especializado. Bueno, ¿para qué me meto al estudio de fondo si no es la sala competente? Ojo, no se nos pase. Tenemos que ir en orden siempre. Bueno. Tres. Lo mismo si somos litigantes, tenemos que revisar todos estos puntos. Si estamos como litigantes, hay que revisar todos estos puntos y asentarlos en nuestra demanda. Si estamos en un órgano administrativo, en un órgano jurisdiccional electoral, también hay que revisar todos estos. Ya que tenemos la competencia, entonces nos damos procedencia. ¿Qué quiere decir procedencia? Si admite la demanda o no. ¿Cómo vamos a decidir si se admite la demanda o no? Se va a admitir si cumple con todos los requisitos. Si no cumple con todos los requisitos que marca la ley, no se va a admitir. Hay requisitos que se pueden subsanar. Se presenta la demanda, le falta algún requisito que se pueda subsanar, entonces el tribunal le dice a quien presentó la demanda, oye, te faltó este requisito. Preséntalo, ¿no? Hay requisitos que no se pueden subsanar, inclusive que se están revisando. Por ejemplo, si la demanda no tiene la firma autógrafa de quien la presenta, se desecha de plano el medio de información. Esto se ha cuestionado en diversas ocasiones, porque, bueno, ¿qué pasa con el derecho que está en la constitución de tutela judicial efectiva? Derecho que también está en tratados internacionales. Sin embargo, nuestra ley dice, si no viene firmada la demanda, ni el escrito donde se está presentando la demanda, se tiene por no admitida, es decir, se echa esa demanda. En otras materias hay prevención. ¿Qué quiere decir eso? Que si presentas tu demanda sin firma, pues se mide un acuerdo y dice el tribunal, tienes 24 horas, por ejemplo, para venir a reconocer tu escrito y firmarlo. En materia electoral, ¿no? Si no viene firmada autógrafamente la demanda, se desecha. Entonces, insisto, ¿para qué le seguimos? Si no viene firmada, se desecha y ya no hay asunto que resolver. Bueno, luego viene el número cuatro. Estudio de fondo. Este es el más importante. En el estudio de fondo, ¿qué vamos a revisar? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los agravios? ¿Cuáles son los hechos que me están narrando en la demanda? ¿Cuáles son los hechos que me están narrando en la demanda? Pero fíjense, lo más importante. A mí me puede narrar en la demanda, pues, 15 hechos. Y pasó tal situación, y pasó tal situación, 15 hechos. Y luego me puede narrar en la demanda, o señalar en la demanda, también, por ejemplo, 15 agravios. Cada hecho va relacionado con un agravio. Pasó esto y me causa este agravio. Pasó esto y me causa este agravio. Pasó esto, así 15, por ejemplo. Pero, ojo, de nada me va a servir todo lo que hemos platicado. De nada, aunque narre hechos y agravios. Si no estoy sosteniendo lo que estoy diciendo, con pruebas. Esa es la parte fundamental de un asunto. La parte fundamental de un litigio son las pruebas. Como va a resolver una juez o un no juez, son las pruebas que se encuentran en el expediente. Ahora, ojo, un punto muy importante. En materia electoral, no va a salir la autoridad a recabar más pruebas. Los tribunales electorales no son autoridades investigadoras. Yo no voy a salir del tribunal por más pruebas. Yo voy a resolver el asunto con las pruebas que se encuentran en el expediente. ¿Cuáles? Las que ofreció el que presentó la demanda. Las que ofreció quien presentó el escrito del tercero interesado. Y quizá las de la autoridad responsable. Con ese cúmulo de pruebas, yo voy a resolver. Hay solamente una excepción. Y dicen las leyes electorales. Cuando dé tiempo de recabar otra prueba más. Y se estime que esa prueba es determinante para resolver el asunto. Entonces sí pueden salir del tribunal a recabar esa prueba. Ya sea un actuar, un secretario de estudio y cuenta. Pueden salir del tribunal a recabar esa prueba. Pero se tiene que demostrar que esa prueba es determinante para resolver el asunto. Y dos, si da tiempo. Suena raro, ¿no? Pero en materia electoral todo es si da tiempo. En materia civil, penal, fiscal, la que ustedes quieran. Da tiempo de recabar más pruebas. ¿Por qué da tiempo? Porque no hay fecha para resolver. Ojo, esto nunca se les pase también. La gran diferencia de la materia electoral con otras materias es que la materia electoral tiene fechas límite para resolver. Suena raro que en un juicio tengamos una fecha límite para resolver. Pero en materia electoral se tiene. ¿Cuál es la gran ventaja? Que no nos va a pasar como en el civil o en el penal. Que de repente ustedes, los deben saber muy bien, si uno va a un juzgado civil o uno va a un juzgado con competencia penal, materia penal, nos podemos encontrar asuntos que tienen 10 años sin sentencia. Por ahí no nos podemos encontrar. En materia electoral, en materia electoral, la mayoría de los asuntos se resuelven al mismo tiempo que el proceso electoral. Termina el proceso electoral y terminan todos los asuntos. Por ejemplo, si se impugna una elección de una gobernatura, imagínense ahorita, de estas seis elecciones a gobernaturas que tuvimos ayer, si se impugnara una elección de una gobernatura y se presentaran, ¿qué les digo? Cinco demandas de esa elección, pues todas esas demandas se tienen que resolver antes de que tome posesión la candidata o el candidato ganador a esa gobernatura. Y se tienen que resolver todos los asuntos en dos instancias. Porque recuerden que tratándose de la gobernatura, primero resuelve el tribunal electoral del estado respectivo y en una segunda instancia resuelve la sala superior del tribunal electoral, porque se trata de gobernatura. Entonces solamente son dos instancias y esas dos instancias se tienen que agotar antes de que tome posesión el candidato. Entonces ya sabe el tribunal electoral del estado que tiene tal fecha para resolver. Y ya sabe la sala superior del tribunal electoral del Poder Provincial de la Federación que tiene tal fecha para resolver. Por ejemplo, si toma posesión la candidata o el candidato el 15 de septiembre, pues todos los asuntos se tienen que resolver con una sentencia definitiva e inatacable de la sala superior el 14 de septiembre. Eso no sucede en otras materias. En la electoral sí tiene sus desventajas, porque entonces hay que presentar rápido una demanda, hay que aportar todas las pruebas en plazos muy breves y luego los tribunales electorales tienen que revisar todos los hechos, todos los agravios y tienen que valorar todas las pruebas en plazos muy breves. La gran ventaja es que si yo soy litigante en materia electoral, ya sé que voy a tener una sentencia definitiva antes del 15 de septiembre, por ejemplo. ¿En qué materia podemos decir que voy a tener una sentencia definitiva en tres meses e inatacable? En ninguna otra materia. En la materia electoral sí. Y a lo mejor voy a agotar dos instancias, tribunal electoral estatal y luego tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Y voy a tener mi sentencia definitiva el 14 de septiembre o la fecha límite que seguramente es este año. Entonces, ojo, el problema es cuál. Que si yo voy a impugnar, por ejemplo, una elección de una gobernadora, pues tengo cuatro días para presentar mi demanda. Una vez que el instituto declara la validez de la elección y del candidato o la candidata ganadora, pues tengo solamente cuatro días. Entonces, imagínense que ahorita impugnamos una elección de una gobernatura, yo tengo cuatro días para revisar todo lo que pasó en el estado. Para acabar todas las pruebas y para presentarlas al tribunal. Entonces, en mi demanda voy a narrar todos los hechos, todo lo que pasó. Voy a narrar cuáles son los agravios, pero tengo que aportar, ofrecer y aportar las pruebas necesarias. Para acreditar que los hechos que estoy señalando son ciertos. Ojo, de nada me sirve de redactar una demanda con una serie de hechos que no estoy acreditando con pruebas. Porque inmediatamente el tribunal me va a contestar. Tus hechos son genéricos y no me estás acreditando con ninguna prueba lo que me estás diciendo. Entonces, no voy a entrar al estudio, ni siquiera de esos hechos o de esos agravios, porque no me estás acreditando con ninguna prueba lo que me estás diciendo. Entonces, los voy a desvirtuar y te voy a decir, tus hechos son genéricos, son argumentos genéricos que a mí no me consta que hayan sucedido. Y tú no me estás aportando las pruebas necesarias para acreditar lo que me estás diciendo. Por eso, les decía, el estudio de fondo es fundamental. Bueno, también en mi demanda. Cuando yo presente mi demanda, voy a llegar con dos, con una pretensión. Y la pretensión se divide en dos partes. En todos los tribunales, no solo en los electorales, lo primero que se revisa en una demanda es la pretensión. Así lo han señalado los italianos desde hace mucho tiempo. Y después ya en todas las materias, ¿no? Y en todos los códigos de todos los países se dice así. Se presenta una demanda y quien presenta la demanda va a llegar con una pretensión. La pretensión se divide en dos partes. ¿Qué quiere decir pretensión? Pues que es lo que quiero con esa demanda. Lo primero que tenemos que revisar en un tribunal es a ver qué quiere en esa demanda. ¿Qué me está pidiendo? Que se anule la elección de la gobernatura. Ah, bueno. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, esa pretensión se va a dividir en dos partes. Petición y causa de peligro. A ver, quiero que se anule la elección. Ah, bueno. Está muy bien. Quieres que se anule la elección. Bueno. Petición. Quiero que se anule la elección. Y además en mi petición voy a señalar cuáles son las normas que se estima vulnerando. Por lo tanto, como se están vulnerando, por ejemplo, estos principios constitucionales, lo que procede es que se anule la elección. Entonces, en mi petición yo le voy a solicitar al juez que se anule la elección porque se vulneran estas normas constitucionales, convencionales, legales, etc. Bueno, la causa de pedir. Eso es lo más importante. ¿Por qué quieres que se anule la elección? No puedes llegar nada más. ¿Sabes qué tribunal? Pasó todo esto. Quiero que se anule la elección. Porque ahí está. Ahí vamos en un argumento genérico. Yo tengo que también decir en mi petición cuál es la causa de pedir. ¿Por qué quiero que se anule la elección? Y ahí es donde entra la parte de los hechos. Voy a narrar todo lo que sucedió. ¿Por qué me está causando agravio? Todo eso que estoy narrando que me sucedió. Pueden ser uno, un agravio, dos agravios, cinco, veinticinco agravios. Muchas veces llegan con agravios repetitivos. Entonces, se hace un resumen de agravios. Y a lo mejor el agravio uno, el siete y el nueve están diciendo lo mismo. Entonces, un solo agravio. Hago un resumen de agravios. Digo, bueno, ya me están diciendo que pasó esto. ¿Qué son los hechos? Ya me están diciendo que les causaron estos agravios. Muy bien. Y después, las pruebas. Es fundamental. En mi causa de pedir, yo tengo que presentar las pruebas. Y en todas las materias, también en la electoral, dicen los códigos o las leyes. Debes de ofrecer y aportar pruebas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo ofrezco pruebas y cuándo aporto pruebas? Pues, como lo dice el nombre, ¿no? Así. Voy a aportar pruebas. Con la demanda. Presento mi demanda y aporto una, dos, diez, veinte, treinta pruebas. Van junto con la demanda. Presento mi demanda y junto con mi demanda van ahí las pruebas. Esas son las que estoy aportando. ¿Cuáles estoy ofreciendo? Las que no tengo mi poder como persona que voy a presentar una demanda. Hay pruebas que no tengo. Pero que me van a servir. ¿Y por qué no las tengo? Pues, por ejemplo, yo le digo al Instituto Electoral Estatal, oye, dame copia certificada de estas actas de escrutinio y cómputo de estas casillas. Porque no tenía representante en esas casillas. Se las pido al Instituto y el Instituto no me las manda. Se me vence el aplazo para presentar mi demanda y presento mi demanda. Entonces, yo le digo al Tribunal, te ofrezco estas actas de escrutinio y cómputo, también. Que le pedí al Instituto en tiempo y no me las ha entregado. Por eso te las estoy ofreciendo nada más y no te las estoy aportando. Yo solamente le demuestro al Tribunal que presenté un escrito al Instituto solicitándole esas pruebas. Entonces, cuando el Tribunal advierta que ya presenté en tiempo el escrito solicitando esas actas de escrutinio y cómputo, pues estoy ofreciendo esas pruebas, no vienen con la demanda, pero el Tribunal le va a ordenar entonces al Instituto en un plazo, puede ser por ejemplo de 24 horas, para que el Instituto remita esas actas de escrutinio y cómputo ya directamente al Tribunal. Ya no a quien la solicitó. Ya directamente al Tribunal, porque ya se presentó la demanda, ya estará demanda en el Tribunal. Entonces, el Tribunal le dice, ¿sabes qué Instituto en tal fe que solicitaron estas actas de escrutinio y cómputo? Certificadas, etc. No las has entregado, Entonces, tienes 24 horas para entregarlas ya directamente al Tribunal. Entonces, esa es la diferencia entre aportar y ofrecer pruebas. También puedo ofrecer pruebas. Simple y sencillamente le tengo que demostrar al Tribunal que la solicite en su momento y que cualquier otra autoridad no me las ha entregado. Puede ser una autoridad federal, una autoridad estatal, una autoridad municipal, o puede ser una autoridad administrativa electoral. Después, bueno, ¿cuál es el propósito de valorar las pruebas? Acuérdense, mi demanda va a llegar con una fundamentación. Va a decir, presento mi demanda como pase en estas normas constitucionales y legales, y luego va a motivar su demanda. Va a motivar su demanda a quien la presenta. Y va a decir, ¿sabes qué? El presidente está de demanda al Tribunal porque sucedieron todas estas situaciones durante el proceso electoral, y entonces te solicito que se anule la elección. Y te presento estas pruebas y te ofrezco estas pruebas, ¿no? Entonces será tan cuando el Tribunal tendrá que analizar todos estos supuestos, como ya lo vimos, hechos, agravios y pruebas. Entonces, entre el fundamento, la motivación y la resolución del asunto, debe existir una relación lógica y racional, ¿no? Entonces, primero tenemos que justificar las razones de hecho. Como yo les decía, pues tengo que identificar qué quiera la persona, pero también por qué lo quiere. Y cuando me digan al Tribunal, oye, yo quiero esto porque sucedió esto, pues inmediatamente entra la figura de la prueba. Ah, pasó eso. Me estás diciendo que pasó eso. Que te causó este agravio. Ah, bueno, ¿dónde está la prueba? Para que me acredites que efectivamente sucedió eso. Y créanme que en materia electoral es muy complejo el tema. Es muy complejo muchas veces acreditar determinadas circunstancias que sucedieron durante el proceso electoral o determinadas circunstancias que sucedieron en la jornada electoral. El mero día de la elección. Ya veremos algunos ejemplos y ya veremos también qué valor probatorio le da a esas pruebas el Tribunal Electoral. Porque muchas veces llegan fotografías, muchas veces llegan videos, muchas veces llegan archivos en USB, hay que desahogar. Bueno, y con esas pruebas son suficientes, no son suficientes. Con esas pruebas se acredita alguna situación o no. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco con algunos ejemplos. Y luego viene el tema de la interpretación. Acuérdense, el tema de la interpretación, sobre todo en materia electoral, es muy importante. ¿Cómo vamos a interpretar lo que nos están diciendo en una demanda? ¿Qué sentido le vamos a dar? Y muchas veces, para tomar una debida interpretación y darle un debido sentido a lo que nos están diciendo en la demanda, necesitamos las pruebas. Vean, este es un caso que mis compañeros de aquí, de la EG, compañeras y yo, muchas veces lo citamos porque es un caso muy evidente. Por ejemplo, aquí yo les pregunto, ¿este es un pato o es un conejo? Y entonces tenemos dos interpretaciones distintas. Alguien me va a decir, mira, eso que está del lado izquierdo son las orejas. Y otro me puede decir, no, eso que está del lado izquierdo, bueno, de mi lado izquierdo, no son las orejas, es el pico del pato. O son las orejas del conejo. Lo que está ahí en el centro, pues es el ojo del conejo, pero del otro lado puede ser la boca del conejo y de ese lado las orejas o al revés. De este lado puede ser el pico del conejo o no. Entonces aquí podemos estar dos, tres horas discutiendo, es un pato, es un conejo, es un pato, es un conejo. Necesitamos mayores elementos. Aquí lo ven en una figura plasmada, por ejemplo, en un papel. Pero, ¿qué mayores elementos podemos tener? Pues imagínense que tenemos otro papel con este dibujo, pero ya viene todo el cuerpo. Ya vamos a saber si es pato o conejo. O sea, nos estamos allegando de las pruebas. Ahora imagínense que busquemos la prueba física. Ah, pues inmediatamente. Ahí está en un dibujo, pero físicamente, pues vamos a saber inmediatamente, pues si tiene pelo es conejo, si tiene plumas es pato, rapidísimo. Es, podría ser una prueba pericial, por ejemplo. O si está nadando en un lado, pues los conejos no nadan en los lados. Entonces es un pato. Si está corriendo en la pradera, pues lo más seguro es que sea un conejo, etcétera. Tenemos que llegar a las demás pruebas para tomar una interpretación, para tomar una decisión. Inclusive, como ya sabemos, ya luego vamos a entrar al estudio de ese tema, de la prueba pericial. Es un trémamo muy contradictivo porque seguramente ya lo vieron con mis compañeros, la prueba pericial dice la ley electoral no procede durante los procesos electorales. Y luego, los códigos electorales de las entidades federativas le copian al federal o al general y también las entidades federativas dicen la prueba pericial no procede durante los procesos electorales. ¿Y saben qué? Pues tiene que proceder y tiene que haber excepciones. Y hay casos donde un tribunal tiene que desahogar una prueba pericial necesariamente. Aunque el código electoral diga que no procede, pues haciendo interpretaciones constitucionales y convencionales, pues tendrá que proceder. Por ejemplo, rápidamente, ya lo veremos después más a fondo, pero a ver, llega una persona, acuérdense que el INE y luego el tribunal lo confirmó, pues para el 2021 obligó a todos los partidos políticos a registrar personas que pertenecen a comunidades indígenas en 28 distritos. De los 300 del país, en 28 hay que registrar personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Bueno, son lo que se llaman distritos indígenas. Ahí no se puede registrar nadie para participar en una elección que no pertenezca a una comunidad indígena. Bueno, entonces imagínense que en uno de estos distritos federales indígenas llega una persona, dice yo soy candidato a tal partido, llega a su partido, lo registra y dice pertenece a la comunidad indígena. Ah, perfecto, se registra. Acuérdense que cuando el INE revisa todos estos requisitos, lo hace de buena fe. De entrada, si llega una persona al INE y le dice a esa persona yo pertenezco a una comunidad indígena o le dice al partido mi candidato o mi candidata pertenece a una comunidad indígena, pues lo toma de buena fe. El instituto que ya se realiza en ese distrito indígena. Pero qué tal si luego llega otro partido y le dice al INE o le dice al tribunal sabes que esa persona no pertenece a una comunidad indígena, llégale su registro y aporta pruebas mínimas, a lo mejor aporta testimoniales de personas que lo conocen y que dicen que efectivamente no pertenece a una comunidad indígena. Luego, ¿saben qué presentan con las pruebas? Pues su perfil en el Facebook, por ejemplo, y ahí no se maneja como una persona que pertenezca a una comunidad indígena o testimoniales de sus vecinos que dicen no, nunca nos ha dicho que pertenezca a una comunidad, a un pueblo indígena, porque resulta que ahora es indígena, ¿no? ¿Qué hace el tribunal? ¿Qué harían ustedes como tribunal? Pues no hay de otra. Vamos a hacer una prueba pericial, una prueba antropológica. Un dictamen antropológico lo podemos solicitar al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, por ejemplo, y que ahí en la UNAM nos digan es indígena o no. Pero eso ya es desahogar una prueba pericial y la ley nos dice que no. Pero entonces yo como autoridad lo registro, no lo registro y yo como tribunal ordeno el registro, no, ¿cómo voy a saber? Entonces vean cómo hay excepciones a la ley. Esto es lo que se llama un control constitucional y un control convencional. Muchas veces tenemos que acudir más allá de lo que dice la ley y si esa persona se defiende y dice si pertenezco a una comunidad indígena es mi derecho constitucional participar en un proceso electoral, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Pues una prueba antropológica para que esta persona se pueda defender y pueda demostrar que sí puede ser candidata o candidato en ese distrito. Entonces, para proteger su derecho constitucional hay que hacer una excepción a la norma legal y desahogar la prueba pericial. Se adelante, compañero. ¿Cómo te llamas? Porque ahí sale RCP. Sí, perdón. Pablo Estrada, a tus órdenes. Ah, Pablo, mucho gusto. En relación a este punto específicamente de la autodesignación de indígena, el día viernes salió una nueva jurisprudencia que, leo el rublo, dice, autodescripción indígena no es necesario demostrarla a través de documentos oficiales o que existe un registro o reconocimiento previo de las autoridades para su identificación. Es jurisprudencia, salió el día viernes. Ahorita la voy a buscar, digo, la tengo en el teléfono, pero la voy a buscar y la voy a poner aquí en el chat para que todos la, bueno, para compartirla con todos. Así es, Pablo, exactamente. Y es lo que les decía, el tribunal e inclusive también el INE lo toman de buena fe como autoadscripción. Si yo digo soy indígena o si yo digo pertenezco a este grupo en situación vulnerable se toma de buena fe porque la persona se está autoadscribiendo que pertenece a una comunidad indígena o que pertenece a un grupo en situación vulnerable y se toma de buena fe. El problema viene cuando llega otra persona y dice no es cierto lo que está diciendo y yo impugno esa candidatura porque sabes que no lo puede registrar el instituto como persona indígena porque no pertenece a una comunidad indígena. Ahí es donde ya entra el litigio, ¿me entiendes? Donde ya entra el tema aprobatorio y ya donde ya un tribunal tiene que decir ah bueno, es que ya están impugnando aquí este tema. De entrada no, de entrada se le tiene que dar su registro y él no tiene que comprobar nada ante la autoridad porque se está autoadscribiendo que pertenece a esa comunidad indígena. El problema es cuando llega otro y le dice sabes que INE no lo vayas a hacer, niégale su registro, cancela su registro, él no puede participar porque no pertenece a una comunidad indígena. Ahí viene el problema, ¿no? Y ahí es donde ya se tendría que resolver. Imagínense que el código dice que la prueba pericial no se puede aportar ni ofrecer ni desahogar durante el proceso electoral. Ahora aquí nos dice Elizabeth, yo creo que no es necesario aprobarlo si te autoescribes, pero si se objeta ahí se cae en la presunción, el principio de contradicción. Exactamente, Elizabeth, te me adelantaste, pero eso es lo que estamos viendo. Es que de entrada no, pues nosotros tenemos que respetar a todas las personas y si la persona pertenece a un grupo en situación vulnerable y él no los está diciendo, pues de entrada es cierto, ¿no? Y es de buena fe y punto. El problema es cuando viene acá otra persona y dice no, 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 cancela su registro, partido político, porque no pertenece a una comunidad indígena y ojo, esa persona que viene a contradecir lo que dice la otra persona también, ojo, tiene que ofrecer pruebas mínimas, pruebas mínimas, tampoco puedes llegar nada más y decirle al tribunal no pertenece a una comunidad indígena, tú investiga ahí, no, el tribunal electoral, ningún tribunal electoral, es un ministerio público para andar investigando, tú ofréceme pruebas mínimas, apórtame pruebas mínimas, donde de alguna forma acredites que no pertenece a una comunidad indígena, entonces ahí empieza el litigio, pero es ahí entonces donde se tienen que aportar pruebas y donde muchas veces el tribunal pues lo que tiene que hacer es solicitar un dictamen antropológico a diferentes autoridades, como les digo, al Instituto de Investigaciones Antropológicas del UNAM para que nos diga oye, sí o no. Si no, no va a haber ningún problema, inclusive si yo digo yo soy de Colima y aquí está mi credencial de elector, dice Colima, pues de entrada me van a registrar y puedo participar en alguna candidatura con residencia en Colima, el problema va a ser si llega alguien y me dice no, 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 yo lo conozco muy bien y vive en la Ciudad de México. Ya cuando hay ese tipo de controversia, entonces habrá que revisar con pruebas mínimas, si es cierto o no, pero de entrada tiene que ofrecer también, ojo, ese es un tema muy importante, pruebas mínimas. Y ya veremos, a ver si nos da tiempo de revisar el tema mañana, de donde ya hay casos muy interesantes donde dice el tribunal, ya lo veremos mañana, que tratamos de mujeres en temas especiales, quien tiene que probar es el demandado, no quien presentó la demanda, cuando la mujer es la que está ahí en algún tipo de por ejemplo en temas como de violencia política en razón de género, etcétera, hay temas especiales, mañana les voy a traer algunos precedentes donde dice el tribunal, bueno, cuando se trata de violencia política en razón de género, no tiene que acreditarlo en su demanda la mujer que presentó la demanda, ¿no? Se tiene como cierto y que tiene que acreditar que no es cierto, es el demandado, son casos muy excepcionales pero fíjense, ahí nos cambia también un tema muy interesante donde la carga de la prueba no le corresponde al actor, ahí la carga de la prueba le corresponde al demandado, ya veremos algunos casos, eso lo ha señalado el tribunal pero también lo ha señalado en muchas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la mujer es la víctima, la mujer es la afectada, la mujer es la ofendida, a la mujer se le golpeó la belleza política en razón de género en algunos casos particulares, ahí aplicar que la carga de la prueba le corresponde ojo al demandado, ya son otros casos que vamos a ver mañana, simplemente les traje este pato aquí para que vean que hay temas en los cuales pues no nos alcanzan con esta sola prueba, necesitamos allegarnos de más elementos para poder definir si eso es un pato o no, pero por ejemplo si tuviéramos físicamente al pato o se le pudiera hacer una prueba pericial a esta pues animal si es pato conejo, pues rápidamente sabríamos, simplemente viéndolo físicamente nos enteramos si es pato, si es conejo, a lo mejor no nos sirve la documental, pero si nos sirve otro tipo de pruebas, que de eso también vamos a ir platicando. El objeto y la carga de la prueba era lo que les decía, generalmente en todos los casos y en la mayoría de los países el que la carga de la prueba le corresponde a quien presenta la demanda, el actor o la actora, hay excepciones y también en algunos casos la carga de la prueba te corresponde a ti que presentas la demanda, pero una carga mínima, nos dicen algunas tesis, debes de aportar elementos mínimos en algunos temas, por ejemplo, los procedimientos especiales sancionadores se deben de aportar elementos mínimos y se le dará seguimiento a esa denuncia, pero acuérdense que quien hace la investigación en los procedimientos especiales sancionadores se hace INE, ahí sí es un procedimiento en materia electoral excepcional donde se hay una investigación, pero la investigación la hace el INE o el Instituto Estatal Electoral, no los tribunales electorales, insisto, los tribunales electorales no son autoridades investigadoras, pero los institutos sí, y entonces tratándose del PES, ahí sí se tendrá que hacer una investigación si se presenta una denuncia, pero ofreciendo pruebas mínimas, se tiene que acreditar por parte que presentó la denuncia con pruebas mínimas que puede ser ahí que se incurra en alguna irregularidad que tenga que ser sancionada, pero debes ofrecer tu denuncia con pruebas mínimas, entonces la carga de la prueba también tiene mucha relación con que si es un medio de impugnación y el error resuelve directamente un tribunal o si es una denuncia que primero se hace una investigación, se integra el expediente y luego ese expediente llega al tribunal electoral, son dos temas distintos, presentar un medio de impugnación directo a un tribunal o presentar una denuncia a un instituto electoral estatal o el nacional y que este instituto tenga que hacer primero una investigación, integrar el expediente y luego mandar el expediente ya al tribunal electoral, son dos pasos distintos, en uno si se tienen que ofrecer pruebas mínimas porque se va a hacer una investigación, en el otro que no se va a hacer una investigación en el medio de impugnación, pues ahí no hay pruebas mínimas y se tienen que ofrecer todas las pruebas junto con la demanda, posteriormente ya no vas a poder ofrecer pruebas si estamos hablando de cualquier medio de impugnación porque acuérdense que las denuncias y los procedimientos especiales sancionadores no se entiende como medio de impugnación porque no están en la ley general del sistema de impugnación, están en otra parte, se llaman quejas o denuncias, se va a hacer una investigación, se va a integrar el expediente y luego se va a mandar al tribunal electoral. Esos asuntos que sí tienen investigación por parte de la autoridad administrativa hay que presentar solamente pruebas mínimas. En todos los otros medios de impugnación todas las pruebas van al mismo tiempo que la demás. Acuérdense también en materia electoral no hay desahogo de pruebas, no hay audiencia para desahogo de la prueba confesional, no hay audiencia para desahogo de la prueba testimonial, no hay audiencias porque el legislador estimó que no da tiempo para desahogar pruebas. Aquí también es un tema que hay que revisar porque bueno, aquí lo que tendría que ser desde mi punto de vista es si da tiempo se desahoga la prueba, si no da tiempo no se desahoga, pero debería de existir, sin embargo los códigos electorales dicen no da tiempo, no hay audiencia y se desahogan las pruebas y punto y todas las pruebas que presentes van con la demás y entonces no hay una testimonial así como la conocemos en otra materia que va el testigo se le pregunta y desahoga ahí sus afirmaciones, no, en materia electoral no hay testigo si yo ofrezco una prueba testimonial es vía escrita y la tengo que presentar junto con la demás si es una confesional es en vía escrita y la tengo que presentar al mismo tiempo que presento la demás entonces el objeto y la carga de la prueba también son diferentes luego acuérdense ya lo platicamos ofrecer no es lo mismo que aportar voy a aportar las pruebas que tenga listas con la demanda y voy a ofrecer pues aquellas que no alcanzaron a mandarme las autoridades pero que yo las solicité en su momento después la segunda etapa admisión y desechamiento no todas las pruebas se pueden admitir quizá tengamos pruebas que no se admitan y se desechan algunas otras pruebas si se van a admitir pero por lo primero que tenemos que admitir es la demanda muchas veces la demanda como les decía al principio no cumple con requisitos y si la demanda no cumple con requisitos pues aunque las pruebas sean muy buenas las que vienen con la demanda no se van a analizar si la demanda no viene con firma autógrafa no se admite la demanda y no se admiten todas las pruebas de nada sirvió todo lo que se trabajó porque llegó la demanda sin firma autógrafa y ustedes me podrán preguntar ¿a quién se le va a pasar? pues han llegado muchos casos donde se desecha la demanda porque no tiene la firma autógrafa es algo muy importante que muchas veces no se le da la importancia y ahí tenemos distintos casos de tribunal donde se han desechado demandas porque no viene la firma autógrafa y pueden ser demandas de 100 hojas y pueden presentar 100, 200 pruebas y de nada sirvió todo porque la demanda se va a desechar porque no tenía la firma autógrafa y luego viene el desahogo de las pruebas era lo que ya estábamos aquí platicando cuándo se desahogan y cómo se desahogan pues hay plazos breves y además hay excepciones como vemos la de la prueba pericial durante los procesos electorales otro tema muy importante es la valoración de la prueba en qué sistema estamos en materia electoral y cuál es el sistema idóneo fíjense en materia electoral se habla de un sistema mixto tenemos la prueba legal o tasada que es la que el legislador establece su valor y tenemos la prueba libre la prueba libre quiere decir que el juzgador la jueza o el juez va a decidir qué valor probatorio tiene esa prueba entonces como tenemos ambos sistemas el legal o tasado y el libre hablamos de que en materia electoral todos los códigos en las entidades federativas y la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral nos dicen que el sistema es mixto pero también desde mi punto de vista el sistema no debería de ser mixto el sistema debería ser libre completamente desde mi punto de vista no podemos tener pruebas legales o tasadas porque eso no funciona el legislador en la ley no puede decir tiene valor probatorio pleno no porque el legislador no sabe si tiene valor probatorio pleno esa prueba o no por ejemplo todos los códigos electorales del país dicen la documental pública tiene valor probatorio pleno bueno luego nos dicen todos los códigos del país el acta de escrutinio y cómputo que se levanta en una casilla es documental público y por qué es documental pública es acta de escrutinio y cómputo porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios de casilla todos los documentos que firmen las funcionarias y los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral son documentos públicos son documentales públicos y la ley nos dice todas las documentales públicas tienen valor probatorio pleno ya se equivocó la ley las documentales públicas no pueden ser pruebas legales o tasadas simple y sencillamente porque no porque esté firmada por un funcionario o una funcionaria pública ya tiene valor probatorio y aquí está el ejemplo las actas de escrutinio y cómputo que estamos revisando si tiene errores el acta si se equivocaron al sumar al restar si no sumaron los votos de una coalición si pusieron mal los votos de una coalición si no pusieron los votos este nulos si no pusieron los votos de candidaturas no registradas si los juntaron si se equivocaron al sumar todos los votos toda la votación emitida si no tiene el acta el dato de boletes sacadas de la urna o no tiene el dato de votación emitida o no tiene el dato de ciudadanas y ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal o no trae el dato de boletas recibidas en la casilla es decir tiene errores el acta entonces si el acta tiene errores pues no tiene valor probatorio pleno ah pero la ley dice que sí porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios inclusive esa acta la firmaron también las representaciones de los partidos públicos todavía más firmas de las que se requieren para que tenga valor probatorio pleno todos firmaron el acta de conformidad pero que creen cuando llega al consejo distrital ese acta tiene errores errores carrafales tiene rubros en banco tiene tachoneado tachonearon ahí algunos otros rubros contaron malas boletas lo que ustedes quieran pero tiene errores pues es una documental pública conforme a la ley pero no tiene valor probatorio pleno quien dice si son ciertos o no los datos del acta de escrutinio y cómputo pues la jueza o el juez de entrada las consejeras y los consejeros del consejo distrital van a decir si tiene valor probatorio pleno o no pero si no dicen nada la autoridad administrativa pues entonces lo dirán las juezas y los jueces las magistradas y los magistrados en materia electoral y si tiene errores evidentes nos va a decir sabes que no tiene validez entonces que vamos a hacer pues abrir el paquete volver a contar todo y levantar una nueva acta que sustituya a la de la caseta pero la pregunta es entonces como que la ley dice que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno las documentales públicas tienen el valor que les dé el juzgado quien valora todas las pruebas debe ser el juzgador entonces tenemos que dejar atrás esto de el sistema mixto y tenemos que dejar atrás esto de la prueba legal o casada no ya está la firma javos eso que quiere decir no pues quien sabe o por ejemplo nos expide una constancia de residencia el presidente municipal del ayuntamiento nos expide una constancia de residencia y como ya la firmó el presidente municipal o la autoridad respectiva del ayuntamiento que la tenga que firmar ah pues ya la firmó una funcionaria o un funcionario público ya tengo aquí mi residencia quien sabe no porque esté firmada por el funcionario público ya tengo mi residencia nos han llegado muchos casos al tribunal donde nos mandan dos constancias distintas de dos autoridades y las dos autoridades son públicas y las dos constancias traen la firma de la servidora o el servidor público entonces tenemos dos documentales públicas con valor probatorio pleno pues no una tendrá valor probatorio pleno y otra no en una se podrá acreditar la constancia de la residencia y en otra no por ejemplo nos llegó un caso donde nos decía mira aquí está mi constancia de residencia en el municipio tal y luego nos llegó por otro lado donde se nos dice mira tiene mi constancia esta persona vive en el extranjero vive en Texas por ejemplo un caso que me acuerdo me acuerdo vive en Texas porque llegó la persona y dijo yo tengo residencia aquí en este municipio aquí está mi constancia de residencia que me expidieron en el ayuntamiento ah muy bien pero luego impugnó esa constancia otra persona otra parte y le dijo al tribunal sabes que a mí me consta que vive en Texas entonces no puede tener su residencia aquí en este ayuntamiento era un caso del rey del tomate no de hace mucho tiempo y entonces ¿qué hizo el tribunal? le solicitó una constancia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dijera vive en el ayuntamiento o vive en Texas tal lugar en Texas ¿saben qué nos dijo Relaciones Exteriores? sabes que vive en Texas entonces teníamos una constancia de Relaciones Exteriores que nos decía que vivía en Texas y una constancia del ayuntamiento que nos decía que vivía en el ayuntamiento porque ahí tenía una casa su nombre valoró esas dos pruebas el tribunal y se llegó a la conclusión de que vivía en Texas a pesar de que tenía una casa en ese ayuntamiento tener una casa no quiere decir la residencia y pagar el agua y el predial y todo de esa casa tampoco quiere decir que ahí está mi residencia pero vean cómo eran dos documentales públicos eso me refiero y la ley nos dice las dos tienen valor probatorio pleno las dos se aportan al tribunal pero el tribunal dice no aquí hay un problema si es cierto las dos son documentales públicas si es cierto las dos vienen firmadas por una funcionaria o un funcionario público pero no es cierto que las dos tengan valor probatorio pleno como nos dice la ley entonces hay que dejar atrás porque les digo todos los códigos dicen lo mismo hay que dejar atrás el sistema mixto la valoración de las pruebas deben de ser a la libre convicción del juez aunque sea un acta notarial el juez la tiene que revisar a lo mejor dicen mira ahí está la firma del notario ah perfecto pero luego llega otra persona al tribunal y le dice esa firma es falsa no es del notario ah pues entonces a lo mejor esa documental pública que expidió un notario público pues no tiene valor probatorio insisto el único que puede decidir es la juzgadora o el juzgador entonces el sistema debe ser libre libre apreciación del juzgado el juzgador es el único que nos va a decir si esa prueba tiene valor probatorio pleno o no y luego otro tema las reglas de la lógica la sana crítica y la máxima experiencia ese tema seguro ya lo vieron con algún compañero pero es fundamental luego se nos pasa cuando valoramos las pruebas pero es fundamental la lógica la sana crítica y la máxima experiencia simplemente les pongo en materia electoral el caso más sencillo si yo les pregunto ahorita me van a contestar en dos segundos cuál es la costumbre que tenemos en México para marcar una boleta o con qué marca con una X todos me van a decir eso se llama reglas de la lógica la sana crítica y la experiencia porque fíjense si nos vamos directamente a la ciencia una X quiere decir negativo en un examen de opción múltiple una X quiere decir negativo que no estoy de acuerdo y luego qué dicen todas nuestras leyes electorales también otro error de nuestras leyes electorales pero qué dicen marca la boleta y entonces qué se entiende por marca pues lo que cada quien entiende a lo mejor es una paloma a lo mejor es una cruz a lo mejor es otro signo diferente pero las reglas de la lógica nos aterrizan y nos dicen mira la marca en México es una cruz pero ojo en la ley hay que dejar claro ese tema hay que ponerte a la ley marque con una cruz o marque con una X la opción de su preferencia porque han llegado al tribunal marcas donde ponen una marca dentro del emblema pero qué tal si la marca dice yo no quiero votar por este partido es una marca dentro del emblema pero el voto no va a poder ser válido porque está diciendo la persona yo no quiero votar por este partido político aunque la ley diga si la marca está dentro del recuadro el voto es válido aquí la interpretación es distinta porque está poniendo una marca dentro del recuadro pero el voto no puede ser válido porque está poniendo como marca no quiero votar por este partido político y se los dije así tranquilo luego llegan otras leyendas mucho más agresivas ¿no? pues cómo va a ser el voto válido si el mismo lector nos está diciendo no quiero votar por este partido o les pongo más complejo el tema si dentro del emblema la carita está feliz pues sí quería votar pero si dentro del emblema hay una carita infeliz a ver qué hacemos o luego los casos que no marcan un emblema que marcan todos los emblemas de la boleta pero a ver si todos los emblemas de la boleta están marcados con una paloma y solo uno con una cruz todos tienen paloma y un emblema tiene cruz ¿por quién quería votar? o vamos a anular la boleta porque está toda marcada ¿no? hay que revisarse en la boleta podemos advertir la intención de quien votó y si a todos les puso paloma y a uno le puso cruz pues también las reglas de la lógica la sana crítica de la máxima experiencia nos van a decir pues mira si en aquí puso cruz y en todos los demás paloma pues quería votar por donde está la cruz y el voto va para esa persona para esa candidatura para ese partido político a pesar de que marcó toda la boleta ya es como se van haciendo las interpretaciones y es como se van valorando también las pruebas pero ojo tenemos que quedarnos en este tema del sistema libre no tasado el tasado es solamente para la documental pública pero bueno ya se ha superado este tema y ya se ha dicho que hay que reformar los códigos para que quede solamente en que la valoración la hará el juzgador en el sistema libre no podemos decir que esta prueba tiene valor probatorio pleno el que va a decir si tiene valor probatorio pleno será directamente el juzgador saben cuando empezaron los primeros tribunales electorales por ahí de 1987 y luego en 1990 saben que decía el código electoral de esas fechas la única prueba que puede admitir el juzgador es la documental pública vean el código de 87 1987 solo se admitía la documental pública 1990 creo que también a esas fechas solo se admitía la documental pública y entonces llegaban otras pruebas como sucedió que iban a hacer en tribunal ah ya no las admito porque la ley dice solamente documental aquí me estás mandando fotografías será documental o no ah no aquí ya me estás mandando un video no ya no lo puedo aceptar pero entonces se vulneraban principios de la constitución como tutela judicial efectiva proceso judicial efectivo derecho de audiencia en fin hay muchas normas en la constitución que se tienen que proteger independientemente de que lo diga la ley entonces el tribunal empezó a admitir pues fotografías videos todo tipo de pruebas ¿por qué nada más la documental? pueden llegar otro tipo de pruebas al tribunal donde se acrediten determinadas circunstancias ¿no? entonces poco a poco se abrió el catálogo de pruebas en materia electoral pero insisto empezamos solamente con la documental bueno seguimos luego los medios de prueba los medios de prueba son todos aquellos medios que van a llegar al tribunal son todos aquellos medios donde una persona puede acreditar los hechos que están arriba insisto porque eso es muy importante y luego nos llega a muchos casos al tribunal con una serie de hechos sin pruebas cada hecho que yo señale en mi demanda hecho que tiene que tener la prueba donde se acredite lo que estoy diciendo no podemos decir quiero que se anule la elección tal si no estoy señalando las irregularidades pero además estoy acreditando con pruebas esas irregularidades los medios de prueba son fundamentales ahora hay asuntos que se resuelven sin pruebas ni una sola prueba se necesita para resolver un asunto pero son los excepcionales y porque estamos hablando de un tribunal constitucional que a ver que asunto se puede resolver sin una sola prueba pues muy sencillo llega una persona y le dice al tribunal quiero que me apliques que me inapliques esta norma legal porque es contraria a la constitución es inconstitucional o quiero que me inapliques esta norma legal porque es inconvencional es contraria a los tratados internacionales ah muy bien hay que prueba necesitamos pues ninguna porque estamos impugnando una ley que es pública y estamos diciendo que esa ley que es pública es contraria a la constitución pues ahí no necesitamos pruebas pues hay casos de excepción ahora se presenten o no se presenten pruebas el asunto se tiene que resolver siempre con las pruebas que obre el expediente o si puede la magistrada o el magistrado recabar por ahí una prueba pues se recaba pero el asunto se tiene que resolver luego la prueba como un resultado probatorio hace referencia a consecuencias no hay que ver de qué prueba se trata y cuál es el resultado de esa prueba para qué nos va a servir si con una sola prueba podemos resolver el asunto o necesitamos varias pruebas ahora también otro tema muy importante hay asuntos fíjense que los que les voy a restir hay asuntos que sólo se resuelven con pruebas indiciarias no tenemos una sola prueba con valor probatorio pleno pero tenemos pruebas indiciarias imagínense que les digan ah pues el candidato tal dijo esto en la campaña ¿cuáles pruebas se ofrecieron? 10 notas periodísticas y ya es todo lo que hay 10 notas periodísticas podríamos llegar a la conclusión en un tribunal que es cierto lo que dicen esas 10 notas periodísticas porque una nota periodística no tiene valor probatorio pleno es una prueba indiciaria pero si tenemos 10 de la misma ciudad con la misma fotografía los 10 periódicos dicen lo mismo pues es lo que dice el tribunal tenemos 10 pruebas indiciarias que pueden arribarnos o podemos llegar a una afirmación a una conclusión sin tener ni una sola prueba con valor privado del tribunal los indicios en su conjunto pueden llegar a la convicción del juez el juez puede llegar a una convicción a una resolución solamente con pruebas indiciales pero se tiene que cumplir con dos elementos todas en el mismo sentido sin ninguna en contra si tenemos cinco periódicos que dicen una cosa de la ciudad y cinco periódicos que dicen otra cosa distinta pues ya no tiene que ser los 10 periódicos con la misma fotografía y con la afirmación en el mismo sentido para arribar a una convicción luego lo que dice Tarurfo y lo que dice Marina Gascón la verdad judicial esos autores ya han venido varias veces al tribunal electoral y han insistido mucho en la verdad judicial ojo la materia electoral es una ciencia el derecho electoral es una ciencia muy bien pero no es una ciencia exacta entonces en muchos casos no vamos a llegar a la verdad científica solo a la verdad judicial ¿cuál es la gran diferencia? por ejemplo ciencias exactas la química yo voy a un laboratorio y les digo ¿cuánto tengo de colesterol? me van a decir tanto por ciento esa es una verdad científica es cierto porque ya me hicieron las pruebas en el laboratorio y me dijeron tienes tanto de colesterol punto no falla o llega una persona y dice ¿estoy embarazada o no? le van a decir sí o no sin error muy poco margen de error porque son ciencias ¿no? exactas o dos más dos es cuatro nadie va a decir otra ciencia exacta pero el derecho no es una ciencia exacta y en algunos asuntos vamos a llegar cien por ciento a la verdad de lo que sucedió y en muchos otros asuntos no vamos a saber exactamente todo lo que sucedió por ejemplo quiero que se anule la elección tal ¿no? vamos a saber todo lo que pasó en la preparación de la elección y vamos a tener todas las pruebas y vamos a decir esto es cien por ciento la verdad de lo que pasaron todos los días de la campaña no vamos a poder entonces dicen Tarufo y Marina Rascón vamos a llegar a lo que se llama verdad judicial la verdad judicial es lo que está acreditado en el expediente con las pruebas que se encuentran en el expediente a lo mejor allá afuera pasaron mucho más cosas pero yo voy a resolver con las pruebas que se encuentran en el expediente y punto y a eso se llama verdad judicial de los hechos que significa que la hipótesis acerca de los hechos contravertidos están apoyadas por razones basadas en medios de pruebas relevantes y adicionales y muchas veces insisto vamos a llegar a la verdad judicial solamente con pruebas iniciales no vamos a tener la prueba plena para decir efectivamente esto fue lo que sucedió pero tenemos que resolver y tampoco podemos obligar a las partes a los que presentan los medios de impugnación oye tráeme todas las pruebas y acréditame todo lo que pasó durante toda la campaña pues tampoco y en cuatro días menos y luego el tribunal que tenga cuatro días ocho días un mes para resolver pues también va a tener que resolver conforme a los plazos y con las pruebas que se encuentren en el expediente y va a resolver con una verdad judicial diferente ojo a la verdad científica si fuéramos químicos ya les dije biólogos matemáticos físicos podemos decir aquí está la evidencia punto 100% la verdad ¿no? ADN es tu hijo no aquí está punto no hay falla pero en el electoral en el derecho ¿no? pues que pasó esto y esto y esto a ver demóstrame las pruebas y a lo mejor yo digo pues con estas pruebas tiene razón tal parte pero de ahí a que sea 100% la verdad es muy distinto y entonces bueno en materia electoral y en el derecho tenemos que acostumbrarnos a que vamos a resolver en la mayoría de los casos con una verdad judicial con las pruebas que se encuentren en el expediente sería muy delicado que una jueza como un juez resuelve un asunto sin tener la evidencia en el expediente tiene que estar ahí necesariamente yo para justificar muy bien mi sentencia tengo que decir esto es cierto porque la prueba aquí la tengo en el expediente punto si no pues va a ser muy complejo entonces bueno quedamos así como también otros tratadistas han señalado que tenemos que irnos siempre a la valoración de las pruebas en el sistema libre que la propia juzgadora o el juzgador determine si es cierto o no es cierto lo que se está diciendo de acuerdo y como vimos aquí está la excepción en materia electoral la jueza o el juez tiene la potestad en su caso de ordenar reconocimientos o inspecciones judiciales y periciales si da tiempo insisto y dos si la prueba es determinante si necesitamos como vimos una pericial antropológica pues ordenamos una pericial antropológica excepcionalmente porque la prueba es esencial esa prueba es determinante para resolver eso como si si pertenece o no pertenece una comunidad indígena a esta persona pues necesito la prueba pericial antropológica y punto y es una potestad que tiene el juez o necesito ir a la casilla que se quemó el paquete ah pues si se quemó el paquete ya no hay boletas ya no hay boletas bueno necesito ir a la casilla a ver de dónde obtengo los datos ya lo platicaremos mañana pero no crean que porque no hay boletas ya no hay resultados es muy distinto una cosa son las boletas y otra cosa son los resultados ya les platicaré mañana de algunos casos en donde se obtienen los resultados de una elección muchas veces sin tener boletas o en dos o tres casillas se quemaron los paquetes pero eso no es pretexto para no tener los resultados van a ver de dónde podemos sacar los resultados con otras pruebas que se encuentren en el expediente sin tener ni una sola boleta ni una sola podemos obtener entonces obviamente siempre la materia electoral dice el juez o la jueza electoral tienen la potestad tanto en la legislación federal como en la legislación local para recabar más pruebas vía reconocimientos o inspecciones judiciales y periciales así mismo se establece la posibilidad de requerir informes o documentos a cualquier autoridad no creo que nomás al INE el tribunal electoral le puede requerir informes al INE a los institutos estatales electorales a cualquier autoridad federal a cualquier autoridad estatal municipal partido político candidatura a quien sea nada más imagínense y piensen que ya veremos algunos temas mañana de fiscalización hablando de fiscalización el tribunal electoral le puede requerir cualquier documento a cualquier autoridad inclusive a cualquier institución bancaria que dame la cuenta de esta candidatura o dame la cuenta de este partido que secreto bancario no aplica en materia electoral secreto fiduciario no aplica en materia electoral todas las autoridades y las instituciones relacionadas con la materia electoral están obligadas a entregar cualquier requerimiento que les haga un tribunal electoral obviamente pues al INE sobre todo las autoridades federales estatales o municipales cualquier requerimiento cualquier requerimiento que se le haga a un partido político también lo tiene que entregar directamente a el tribunal electoral o como les digo a las instituciones bancarias fiduciarias también no aplica el secreto bancario no aplica el secreto fiduciario para el tribunal electoral bueno compañeras y compañeras por el día de hoy terminamos ya mañana vamos a ver varios casos relacionados con las documentales públicas algunos casos con las privadas técnicas vamos a ver la testimonial de grabación que es una prueba que el tribunal electoral señala que tiene valor probatorio pleno los testigos de grabación que son los que tiene directamente el INE acuérdense que el INE vamos a ver mañana algunos casos monitorea todo lo que aparece en radio y en televisión y también el INE monitorea todo lo que aparece en redes sociales tiene convenio también ya afortunadamente el INE tiene convenio con todas las redes sociales para regular y monitorear todo lo que aparece en redes sociales inclusive para dar de baja alguna propaganda política también en redes sociales acuérdense que ya nos están superando las redes sociales al radio y la televisión ya durante las campañas tienen mucho mayor impacto las redes sociales en los temas de radio y de televisión no sé si por el día de hoy tuvieran alguna pregunta alguna duda quisieran hacer algún comentario compañeros si no nos vemos mañana nuevamente a las 11 de 11 mañana nos vemos aquí fíjense lo que platicamos hoy y lo que vamos a platicar mañana viene en esta presentación aquí está mi correo electrónico que es dario.mora arroba te.gov punto mx ahí si quieren apuntar mi correo los que no lo no lo han apuntado ahí estoy a sus órdenes el día de mañana cuando terminemos la sesión de mañana con todo gusto si me escriben aquí a mi correo electrónico yo les puedo hacer llegar a esta presentación les digo ya mañana veremos algunos otros casos relacionados ya directamente con nulidad de elección vamos a ver algunos casos de fiscalización algunos casos a ver si les explico este caso de cómo se quemaron los paquetes y de todo modo se obtuvieron los resultados electorales luego una elección que se anuló de una gobernatura en Colima hace algunos años como con una prueba superveniente con esa prueba superveniente que llegó después al tribunal esa prueba fue la clave para que se anulara la elección de una gobernatura en Colima y era una prueba superveniente llegó después cuando se presentó la demanda no se presentó la prueba llegó después y con esa prueba decidió el tribunal electoral anular la elección de la gobernatura de Colima por lo pronto no sé si quisieran alguna otra participación algún otro tema si no pues les agradezco mucho a todas y a todos su atención también le agradezco mucho al doctor Luis Jaime compañero de la escuela judicial electoral que le dio seguimiento a esta presentación vamos a acabar un poco antes porque tenemos un evento aquí en la escuela judicial electoral pero bueno mañana si nos vemos mañana mañana vamos a estar nuevamente de once a una para cualquier duda que tuvieran la revisamos mañana con todo gusto y les digo con toda confianza escríbanme en mi correo electrónico no solamente es la sesión de hoy y mañana si tuvieran alguna duda posteriormente sobre la escuela judicial electoral o sobre algún tema en materia electoral pues con todo gusto estamos a sus órdenes aquí para auxiliarlos en lo que ustedes requieran para eso estamos en la escuela judicial electoral bueno por lo pronto les deseo que tengan un excelente día y nos vemos mañana a las once con todo gusto muchas gracias a todas a todos cuídense mucho y que tengan un excelente día hasta luego Adriana muchas gracias hasta luego gracias gracias Luis Jaime